¿Qué tal mi gente? Ojito, porque parece ser que dos vecinas han hablado en las últimas horas y, ostras, me da la sensación de que el padre lo sabía todo con pelos y señales de lo que había perpetuado en este caso Juan Francisco, creo que se llama, el chico de 20 años que habría acabado con la vida de Mateo de 11 años en ese polideportivo. Vamos a escuchar ambos audios, la verdad que, bueno, dejan a las claras, evidentemente esto habría que comprobarlo y tal, si era cómplice o no, si lo sabía, si sabía lo que iba a hacer el hijo o no, porque se está hablando de que tanto el padre como incluso la madre no están bien, ¿vale? Que no saben lo que tienen, pero que no están bien. De hecho, la actitud del padre, independientemente de que entendamos que está defendiendo a su hijo, hombre, totalmente cuerdo o normal no vemos al padre, la verdad, las cosas como son, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar un par de audios, esto lo vamos a dejar para después. Ojito, que este es el más interesante, ¿vale? Es el más interesante, pero vamos a empezar con este vídeo de tardeare. En la tarde de ayer también hablaron con otra vecina que dijo lo siguiente. Saludar a Sara, que está en el teléfono. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres vecina, además conoces perfectamente a la familia del presunto asesino, bueno, asesino confeso en Mocejón. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en el pueblo? Porque es verdad que esta misma mañana nos enseñaba Laura la imagen, se le ha dado ese último adiós al pequeño Mateo. O sea, está muy cerquita de la casa del padre del presunto asesino, donde ha aparecido en ese coche esas pintadas. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo? Pues hombre, el ambiente es de que necesitamos ya tranquilidad. Que el pueblo ya vuelva a ser lo que era, aunque nunca volverá a serlo. A ver, se está refiriendo al tema cámaras, al tema, o sea, imaginar un pueblo que está totalmente vacío, sobre todo en verano, que suele estar más vacío de la cuenta. Y que es un pueblecito de 5.000 habitantes que de repente, bueno, esté personas pernoctando por algo que ha sido bastante feo, ¿no? Quieras que no, da intranquilidad. El hecho de no tener normalidad, de ver cámaras, es como que uno está un poco en vilo de no saber si va a volver a pasar algo. Porque está uno un poco nervioso. No es la normalidad del pueblo. Muchos policías, muchos policías, muchos policías dando vueltas, entiendo, ¿no? Con pesquisas para arriba y para abajo, investigando, mirando, buscando más objetos, si pudiera haberlo. Entiendo que están siendo días muy duros para todos, ¿no? Claro, cuando pasan estas cosas nunca se vuelve a ser a la normalidad o ser como antes. ¿A ti, Sara, te ha sorprendido esto que ha pasado? Muchísimo. ¿Por qué? Muchísimo, porque esto es un pueblo tranquilo y lo que menos te piensas es que pase una cosa así. ¿Cómo tú conoces a la familia de Juan? Se habla mucho sobre su comportamiento, de que era un chaval muy metódico. El padre comentó ayer a nuestra compañera Laura, bueno, pues que los chavales del pueblo se metían con él. ¿Cómo era la situación con Juan? A ver, yo, aquí todos nos conocemos al final, entonces, pues, es un pueblo pequeño donde todos nos conocemos, pero, Juan, estaría aquí en la etapa de infantil un poco más. O sea, no era un chico que viviera en el pueblo, sino que en la etapa de infantil vivía allí y entiendo, ¿no? No, entiendo que como tienes familiares en el pueblo, como la abuela y el padre, pues, estaba por temporada, ya sea en vacaciones, fines de semana y tal, ¿no? Lo típico. Luego ya se fueron y por aquí, si los ves, los ves muy poco, la verdad. Claro. Yo nunca los he visto solos. Sara, hay una figura importante en esta historia que no hemos podido analizar porque casi no tenemos información de ella y es la madre de Juan. Juan, creo que tú sí la conocías. Sí, la madre, pues, más o menos. Ojito. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues, tampoco mucho porque la verdad que no son personas que se vean mucho por aquí, entonces, pues... Entiendo que la madre, pues, tampoco vivía allí de forma habitual. Porque no está bien tampoco. No está bien tampoco. Porque no está bien. No está bien. Entonces, yo creo que las administraciones deberían haber puesto medios. Son personas que no están bien, has dicho. Aquí no estoy de acuerdo. La administración tiene que poner medio cuando sabe que hay un problema. Si nadie denuncia un problema, no pueden poner medio. Ni porque ese hombre esté bien, ni porque esa mujer esté mal, ni porque ese niño esté mal. Si no hay denuncia de por medio, la administración no sabe lo que sucede. Mediante denuncia, pues, oye, mira, esta persona no está bien, no está... Bueno, pues, vamos a chequearla, a ver si realmente esta persona no está bien y, de algún modo, ponerle una vigilancia, una tutela, algo, alguien. En fin, hacer algo. Pero si no hay denuncia de por medio, en fin, es complicado. Sí. ¿Por qué? ¿Problema que tengan? Pues no se sabe. No lo sé. ¿Pero qué comportamiento veías tú extraño en la madre? Pues como el padre, más o menos. A ver, los comportamientos de este tipo de personas, pues, son los habituales de no relacionarse con normalidad, con otros vecinos, con, a lo mejor, no saludarte, con, yo qué sé, con cambios drásticos de humor, con quejarte de algo, gritando solo en mitad de la calle, de, ay, qué pequeña tira esto aquí. No, yo qué sé, este tipo de comportamiento que todo el mundo tenemos algún que otro vecino cerca que no lo vemos normal, ¿no? Pues ya está. Bueno, pasamos con el audio bomba. Este sí que os pediría bastante atención, porque dejará clara que el padre, si no era cómplice, lo sabía. Una de dos. Sobre la una y media o así, que vendría de misa, porque iban todos... Estábamos escuchando un audio de OK diario. ...los domingos a misa. Me saludó, que yo iba para adelante y me saludó desde lejos, que nunca saludaba, y eso me extrañó, y me preguntó que... Ojito, lo que os estaba diciendo antes. Tipo de comportamiento de personas que no se sociabilizan, que le vemos algo raro, y este tipo de cuestiones. Que nunca me saludaba, y de repente, qué casualidad que ese día, que acababa de pasar lo que acababa de pasar, me saludó, ¿no? Y claro, él tenía la curiosidad, el padre, de saber si habían pillado a lo que había hecho el hijo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado? Y le comenté lo que, pues, que estaban en el campo de fútbol los niños, y que había llegado uno, y le había dado unas cuantas puñalas al niño y le había matado. Y a mí el padre me dijo que a él le habían contado que es que le habían robado una consola al niño, y por eso le había matado, porque quería robar... Fijaros cómo estaba informado, informado, o se lo está inventando una edo, ¿no? Fijaros cómo aquí podría haber evitado no decir nada, y dice, sí, sí, porque le querían robar una consola, pues por eso lo habrán... Fijaros, ¿no? Cualquier justificante bueno para ir poniéndolo por ahí, ¿no? Voy a robarle una consola, y a mí eso me extrañó. Yo le dije lo que había pasado y le dije, es que es una locura esto que ha pasado, y el padre me miró como así extraña y se metió dentro. Y el padre iba con el asesino en ese momento, yo le vi ese día, y se comportaba como siempre. Es un niño que mira siempre con la cabeza hacia abajo y dando vueltas para un lado o para otro, al lado... Un chico con inseguridad, o porque ha sufrió algo, o porque no está bien directamente, en fin... El padre nos saluda, no habla, no... Entonces eso a mí sí que me extrañó. En el momento, pues no pensé... Porque como su comportamiento habitual suele ser ese, pues no me extrañó. Pero claro, ya al día siguiente, cuando supimos la noticia, pues ya vas cuadrando. Entonces, que no sepa nada el padre me parece un poco extraño, la verdad. Y luego, un padre que siempre va con... A ver, yo no sé si es cómplice o que él tenía pensado de, voy a ir a buscar a ese niño que... Que me ha mirado mal, o que me ha robado la consola, ¿no? La excusa que ha puesto el padre ahí, antes de que se supiera todo, ¿no? No sé, no sé, pero que el padre estaba informado en ese momento de que el hijo había hecho eso, yo creo que sí. Con el hijo a todos sitios, que el hijo prácticamente no sale solo nunca, y que desaparezca un día o dos por la mañana. Y no te extraña, sabiendo que tu hijo está mal, porque ese niño no está bien. Entonces, no sé, me parece un poco extraño. ¡Guau! La verdad que este audio es aún más potente que el anterior. Bueno, yo lo único que digo lo de siempre, ¿no? Que descanse para este niño, que la familia, pues bueno, pueda recuperar la normalidad cuando la prensa, la policía, la Guardia Civil terminen de trabajar. Porque tampoco tienen la culpa ellos, ¿no? Pero entiendo que tiene que ser una situación bastante compleja y verse en la televisión todos los días hablando del mismo tema. Y bueno, al final esto es el trabajo. Y con respecto a, bueno, Juan Francisco, ¿no? Evidentemente que caiga la mayor pena y el padre, bueno, que deje de... Yo entiendo que tiene que tapar, que es el padre y tal, ¿no? Pero al final, ostras, también hay que ser un poco, no sé, como en su momento Rodolfo Sancho, ¿no? Pedir disculpas, pero es que todavía no lo hemos escuchado. Solamente es quejarse del ayuntamiento, que tape por donde se coló el hijo. O sea, es que es increíble. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.